Segunda semana de este 2017 Y después de varios eventos que pasaron Volví al balneario del Samena Volví para hablar un poco con la gente Y que me cuenten que tal están pasando estas vacaciones ¿Como andas? ¿Todo bien? ¿Quieres salir un video en un rato? Si, que no se hicieron Tienes que contame como pasa el tiempo en el verano ¿Qué tal está pasando el verano? Bien ¿El mejor verano de tu vida? Sigo agarrando gente de otros lados Yo soy Tupumar No, no me digas eso Si Estoy encontrando todos turistas nada mas ¿Son de Salta? Buenisimo, estoy encontrando todos turistas de otros lados Que cero seriedad Como si estarían en casa ¿Quién es el albador? Los tres me imagino ¿Quién me va a dar mas charlas? La chica del negro allá ¿Como se llama? Hola Hola Paola Me acaban de mandar los chicos de allá Primero y principal ¿Que tal están pasando el verano? Hermoso Lindo Bien 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 ¿Qué te pasa a vos que...? Nosotros andamos en moto Ah Porque la moto Se cayó la moto ¿En el Dakar? No Me dijeron que vos hablas mucho ¿Qué tiene Salta que no tiene Tucumán? Acá no se te pierde nada Acá no se te pierde nada Acá no se te pierde nada Cosa que no sucede Me da lástima decirlo que soy tucumano Cosa que no sucede En Tucumán ¿Qué tiene Salta que no tiene Catamarca? No se te pierde nada 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 ¿Qué me recomiendan ustedes para hacer en verano? Bañate Bañate Voy a adicionar mi auto Voy a comprar unos pesos para salir de vacaciones Y especialmente venirme acá a Salta Este lugar porque es lindo, tranquilo, me agrada Es nuestro No me tengo que ir de acá a lejos Irme a otros lugares para disfrutar cosas ajenas Y de bloquear cosas ajenas Yo no digo lo mismo ¿Qué haces vos? Juego ¿En qué club juegas? Yo a Siquiro No, o sea, sos bueno Me he tratado de compartir con mi familia No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¿Puedo molestarlo un segundo para hacer unas preguntas? Estos son videos que no son para nada serios ¿Alguna vez te pasó algo emocionante siendo guardavidas? Tuviste que salvar a alguien eso que pasa en las películas, viste? No, 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 no Salió con ahogamiento múltiple de tres chicos Siempre empieza uno, va el amigo de la escuela y después va el otro amigo Es un dominote Cuando fuiste un conflicto y era teniendo a dos y peleando por el tercero Pero, como nunca trabajamos solos Atrás mío ya venían mis compañeros, viste Tuvimos bien, la hora del recate, la maniobra ¿Algún consejo que quieran dar a la gente para el verano? Disulten y que se eche mucha agua Vos sos fanático del agua, estoy Agua en todas las agresiones Agua, agua Cuidado sobre el sol, con protectores Que vengan y compren los mejores eléctricos que están saltando Aprovechando el verano para conocer el verano Y salgo de que se van a ver a mi hombre así Y andame más ¿Qué es lo que más te gusta del verano? ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Tampoco salté, hay tanta gente linda acá ¡Pum! Estoy muriendo de calor Y tengo una pileta al lado Y no me puedo meter, y es como que estoy sufriendo ¿Quién es el que mejor baila de ustedes? ¿Tenemos tirado un par de pasos? ¿Querés salir vos también? ¿Vos no? ¿Vos no sos la que hablas también? Para todos los amigos de Tapiejo, para mi familia ¿A mis señoras que trae? ¿Le tiene miedo a la cámara? La cámara, sí ¿Te jodo si puedo subir ese escalero? Bueno, de acá es otra vista, ¿no? ¿Aquí era la hora más complicada? A partir de las 3 de la tarde, 2 de media, etc. Le dieras a ayudarte, pero veo que no necesitabas ayuda, no tendrías más molestar que ayudar. No, no hay problema, nunca es una molestia. Por el momento, gracias a Dios, estamos bien. Tendrías que venir un día a 3 de la tarde. Un día, fin de semana, sábado, domingo, viernes. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Extrañaba un poco esto de hablar con la gente. Que estén pasando unas buenas vacaciones, un buen verano y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chau. Chau, chau, chau.